El segundo Plan Municipal de Igualdad de Azuqueca-Denares fue aprobado en el pasado Pleno del Ayuntamiento e incorpora como novedad un bloque dedicado al colectivo de personas LGTBI. Piedad Agudo, concejala de Igualdad de Oportunidades, explicó durante el debate en el Pleno que el plan es un documento técnico abierto y flexible que establece medidas generales encaminadas a eliminar las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y que se fija como objetivo temporal de actuación el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Este acuerdo da continuidad al primer Plan de Igualdad de Azuqueca. El plan sumó los votos de los concejales de PSOE y de Ciudadanos. Se abstuvieron los ediles de Izquierda Unida y el PP y votó en contra el edil de Vox. Agudo explicó que el documento se basa en la evaluación de la primera edición del plan y en la elaboración de un diagnóstico sobre igualdad en el municipio y detalló que el documento contempla 77 acciones distribuidas en 7 ámbitos de actuación que se tendrán que desarrollar mediante programas y proyectos.